Llegué, llegué aquí aquí De alto cero voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí El cariño que te tengo, te lo puedo negar Se me sale la panca, yo lo puedo negar Llego a puerto, voy para Marcané